El esfuerzo que se ha hecho el día con día, el ir paso a paso, nos ha dado grandes satisfacciones como el pasar a la siguiente fase de manera invicta. Creo que todos vamos al mismo canal y eso es lo importante, creo que estar enfocados en el objetivo, en nuestro objetivo, que es buscar el bicampeonato nacional y todos vamos al mismo canal y todos jalando parejo. Gracias por ver el video.